Ya, ya quité el radio, waiting. Listo. Nada más déjame empezar Facebook Live. Ok, ya estamos en vivo. Bueno, mientras, mientras empiezas un anuncio para todos, este, pues, Zoom está constantemente haciéndole updates a la plataforma porque, pues, de 20 millones pasó a 200 millones de usuarios. A partir del 30 de este mes, este, no se va a poder hacer ninguna, ninguna, este, plática como estas si no tienen mínimo la versión 5, ¿sí? Entonces, este, en su aplicación le pueden poner ahí, en la administración de su usuario, hay una opción para revisar, este, si hay un update, por favor, píquenle todos. Obviamente no ahorita, cuando acabemos, listo, para poder pasar a la, a la versión 5 de Zoom. Perfecto. Espera un segundito, estoy nada más echando a andar. Si quieres, platico un poquito más de la luna. Bueno, este, ya saben que yo voy a dar una, una plática de fotografía. Este, hoy es la última superluna del año. Este, tristemente yo estoy aquí en la Ciudad de México y está nublado y lloviendo. Pero si alguien que nos está viendo, este, le interesa, hoy es la última superluna del año. Y la próxima superluna solo se podrá ver hasta abril del 2021. Así que si alguien anda en, en la provincia y puede salir a ver, salgan a ver la luna. Sí, sobrevivimos, por supuesto. Si no cae Godzilla, nuestra terrestre, eso algo. Bueno, un segundito, vamos a, cuando tenemos a 23, vamos a darle 5 minutitos más. Como todos los, como todos los días, quedamos un poquito más para empezar. Bienvenidos todos los de Facebook. Este, ya tenemos bastantes, este, viéndonos. Bueno, creo que tendremos 28. Si quieres empezamos. Este, bueno, déjame, voy a presentar al doctor. El doctor, este, Antonio Robles. Es marino, es marinero. Este, yo lo conocí porque yo le di el curso de, hasta instructor. Este, le di todo el curso desde, desde principiante a instructor. O sea, se hizo completamente, o sea, se hizo de from nothing to everything en, en un par de años o no sé cuántos años. ¿Cuántos años, Doc? From zero to hero, dices. From zero to hero. Y, este, la verdad, le, este, yo estoy muy orgulloso de él. Es súper, súper estudiante. Y también es doctor, es, este, autor inmunarimbólogo. Muy bueno, por cierto, trabaja en, en el grupo Ángeles. Tenemos él. Es muy bueno, excelente. Hace, hace operaciones bien extrañas. Pánquese. Sí. Ahorita está en una de moda, creo que está haciendo que, que, que les abre a los neurocirujanos por la nariz para, bueno. Me estaba platicando la otra vez. Está muy bien. Perfecto. Pero, este, él sabe mucho de, de, de buceo. Cuando yo estaba dando la plática de la presión, del oído y todo esto, me dice, yo, yo, déjame explicar. Bueno, adelante, ¿no? Entonces, él, de hecho, él dio toda la plática de, de esa sección de buceo, de, de la presión y todas las enfermedades del buceo y todo esto. Y, este, entonces se acercó a mí y me dijo, oye, me gustaría también dar una, una pequeña plática, ¿no? De, de, de todos estos mitos que, que existen sobre el buceo, sobre, sobre las enfermedades y la gente no sabe muy bien. Y, después, este, hay una, hay una película que, no sé, no sé si vieron todos que, que viven como abajo en el mar, creo que se llama The Abyss. Viven abajo del mar y, de repente, sube uno así como muy rápido y ¡pah! Se explota, ¿no? Entonces. Ah, esa es Leviatán. ¿Eh? Entonces. Esa película es Leviatán. Eh, bueno, sí, creo que sí. Este, bueno, pues para eso está ahorita el doctor para, para platicarnos todo esto. A ver si, los mitos y las realidades, ¿no? De todo esto. Entonces, bienvenido, doctor. Y te dejo, te cedo el micrófono y la pantalla y la ponencia. Adelante. Te agradezco mucho a todo, Albert. Un fuerte abrazo y gracias a todos los que están presentes. Y, pues, parte de lo que platicaba Albert de las cirugías que hacemos ahora, los abordajes para neurocirugía. Esa es la cirugía endoscópica. Tiene que ver con la, con la plática de hoy día porque cada vez estamos tratando de hacer cirugías mínimamente impasivas. Desde luego esas cirugías son para el abordaje de la base de cráneo, pero también hacemos ese tipo de cirugías en nariz, senos paranasales y oído. Que son estructuras que tenemos que conservar lo más posible anatómicamente para todos aquellos que se dedican a practicar el buceo. Mucha parte de, de, hacia donde quiero enfocar la, la plática es también a, a, a las nuevas personas que quieren practicar el buceo. Que se den cuenta que es una actividad que, que pues es dentro de los límites. Si, si uno tiene un adecuado entrenamiento, es una, es una, es una, un deporte seguro. Y hay muchas condiciones médicas que no todos los colegas conocen. Y el no conocerla, lo más fácil es decir, ¿sabes qué? Ni te metas a, a bucear. Y hay muchas cosas que podemos resolver, incluso aquellas que, que estamos ya enganchados con esto del buceo. Que, que nos dicen, ¿sabes qué? Te voy a quitar el agua porque tienes algún problema en el oído, en los senos paranasales. Para muchos de nosotros, quizás sea eso la muerte, ¿no? O sea, no me puedes sacar del agua. Entonces, mucho de esto, el mensaje es que hay cosas que se pueden hacer para mantener a los buzos, pues, ahora sí que, que buceando. Este, pues, mi formación es como teniente de fragata de la Marina Armada de México. Y mi consulta privada está en el Hospital Ángeles Mocel. Y me ha, desde que empecé con el buceo, me ha fascinado y me ha llamado mucho la atención todo lo que respecta a medicina del buceo. Y además, en particular, pues, dentro de, dentro de mi área. Voy a presentar algunos videos de cirugías personales, algunos de los equipos que utilizamos dentro de las cirugías. Y es por ello esta declaración de no conflicto de interés. Bien, sabemos que, como buzos, esto no es algo nuevo, ¿no? El hombre, como un ser terrestre, siempre se ha sentido, pues, atraído ante las posibilidades de explorar la atmósfera y las profundidades del océano. Hay documentos de más de mil años de antigüedad en que reyes y emperadores ya utilizaban apneístas para buscar y rescatar tesoros de naufragios. Esta fotografía es el mamá viña que tomé en Playa del Carmen. En este intento por tratar de permanecer por más tiempo por debajo del agua, pues, el hombre ha tratado de buscar formas de lograr esta permanencia dentro del agua. Y así se han hecho algunos inventos. Dentro de ellos, pues, está la campana abierta. Esta se diseñó en el siglo XVII. Evidentemente, a la hora de meter la campaña, se hacía una burbuja de aire dentro de la misma. Entonces, eso ya permitía tratar de explorar un poco más las profundidades. Posteriormente, en 1810, Augusteep ya diseña una escafandra. Esta era una escafandra de cobre sellada a un traje de lona y se bombeaba aire desde la superficie. Esto ya ayuda todavía a prolongar más la estancia del ser humano por debajo del agua. Y, pues, el muy célebre y conocido Jacques Cousteau, en 1943, junto con Eugene Dagón, diseñan el Aqualogue. Finalmente, el origen del buceo fue militar. Antes de que lo conociéramos como el buceo recreativo que practicamos hoy en día. Entonces, el Aqualogue, diseñado por Jacques Cousteau, se utiliza por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial. Para los que están iniciándose en el buceo y queremos que se enganchen con este deporte tan maravilloso, el Aqualogue, ahora la permanencia del agua, que tengamos bajo del agua, está limitada ahora a la cantidad de aire que llevemos en la botella. Y, desde luego, a la física que gobierna las profundidades por debajo del agua. Entonces, la física y el aire que llevemos en la botella afecta todas las cavidades que tiene el aire en nuestro organismo. Es por eso que gran parte de los problemas médicos del buceo recaen en el área de la otorrinolaringología. Es muy importante los avances y los conocimientos que tengamos dentro de la medicina del buceo por toda esta gráfica que me llamó la atención, que tomé de PADI Statistics. Sólo PADI expide 900 mil certificaciones al año. Sabemos que hay ahora más de 6 millones de personas buceando. Entonces, mientras más gente practique este deporte, mientras más buzos tengamos, pues los problemas médicos van a ser mucho mayores. Entonces, pues esto al médico nos da una gran oportunidad de estudiar qué pasa en la medicina hiperbárica y poder así resolver y mantener a la gente buceando. Hay algunas cosas, no me voy a enfocar mucho en la física, pero hay algunas leyes que tenemos que, pues más o menos conocer, que son las que van a provocar su desconocimiento y el no respetarlas, los problemas médicos durante el buceo. Bien, nuestro hábitat, digamos que está ahora como seres terrestres en un verdadero mar, pero ahora de aire. Entonces, el peso de este aire que recae sobre nosotros es lo que definimos como una atmósfera. Esta, pues está determinada por el peso de una columna de aire cuya base es de una pulgada cuadrada y la columna se extiende hacia la atmósfera. Esta presión que recibimos es de 15 libras por pulgada cuadrada. Ahora, por debajo del agua está ahora la presión que recibimos, que finalmente también es una presión que durante el buceo tenemos que cargar. El agua es incompresible, pero no hacia el aire. Entonces, una pequeña diferencia en estas presiones va a causar un cambio que puede ser muy evidente en nuestro organismo. Entre las leyes que tenemos, pues más o menos que conocer, pues es esta, la ley de Evoel, que nos dice que a una temperatura constante, el volumen de un gas varía inversamente proporcional a la presión a la que es sometido. Entonces, conforme vamos descendiendo, el aire o el gas se va comprimiendo y hacia la derecha podemos ver ahí los pulmones, cómo se van comprimiendo. Esto definitivamente no es algo fisiológico. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano no está diseñado para el buceo, no está diseñado para estar en las profundidades. Entonces, todos estos cambios, finalmente queramos o no, van a tener alguna repercusión sobre la fisiología en nuestro organismo. Entonces, afectado por la ley de Evoel, va a estar afectado todas las partes de nuestro organismo que contengan aire. Entonces, como el aire es comprensible, entonces, todas esas cavidades que son los oídos, los senos parnasales, los pulmones e incluso nuestra máscara de buceo va a estar regulada o regida por esa ley. Y entonces, como los tejidos no son comprensibles, se van a ver mucho menos afectados. Hay, desde luego, afecciones, pero no necesariamente en otros espacios de nuestro cuerpo. Otra ley que tenemos que conocer, pues es la ley de Dalton. Esta es importante por el peligro de toxicidad por el oxígeno. Entonces, la ley de Dalton nos habla de la presión parcial de los gases. Entonces, en una mezcla de gases, la presión que ejerce cada gas es la misma que si lo hiciera en lo individual. Entonces, conforme vamos descendiendo, aumentan las presiones parciales de los gases, pero no así el porcentaje de cada uno de los gases. Entonces, esta ley es importante porque conforme vamos descendiendo, aumenta la presión parcial de gases que pueden ser tóxicos, como el oxígeno o bien el nitrógeno, que es un gas que no es utilizable por el cuerpo humano. Es un gas de desecho, ¿no? Entonces, para conocer esta ley o qué es lo que nos puede afectar, pues tenemos que conocer esto, ¿no? Los buzos que están iniciando con su curso. Sabemos que la botella que utilizamos durante el buceo es aire normal y está compuesto de 21% de oxígeno y el 79% de nitrógeno. Entonces, por estas leyes sabemos que esos porcentajes no van a variar. Lo que va a variar es conforme a la presión, aumenta la presión parcial de cada uno de esos gases en lo individual. Esta fotografía la tomé en Veracruz. Ya nos contará Benjamín sobre el famoso scatter y cosas así, pero aquí me gustó dejar el scatter y da un efecto así como si estuviéramos en el espacio, ¿no? Bien, otra ley importante, pues es la ley de Henry, ¿no? Esta estipula que a una temperatura dada, la cantidad disuelta de gas en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce este gas sobre el líquido. Entonces, sabemos que conforme vamos descendiendo, esa presión hace que los gases estén disueltos en nuestro organismo, en los tejidos, desde luego, y también en los líquidos. Conforme vamos ascendiendo, ese gas expande y por algún lado tiene que salir y si no lo hacemos y no conocemos esta ley y vamos ascendiendo de forma correcta, aquí es cuando vienen los problemas de enfermedad descompresiva que vamos a ver un poquito más adelante con un poco de detalle. Bien, es importante la ley de Henry porque sabemos que conforme aumenta la presión de los gases y también conforme aumenta las presiones parciales de esos gases, sabemos que el nitrógeno y el oxígeno, el oxígeno es tóxico y el nitrógeno funciona como un analgésico. Entonces, en el buceo profundo se experimenta la narcosis por el nitrógeno y esto fue descrito por el capitán escocés Albert Benck, quien encontró que el nitrógeno bajo presión funciona como un gas anestésico. Entonces, él decía que por cada 15 metros que descienda un buceo sería el equivalente a tomar una cerveza con el estómago vacío y esta es la razón por la que los buzos comerciales utilizan las mezclas con helio. En 1908, el investigador escocés John Scott Helden determinó que el cuerpo estaba formado por distintos tejidos con tiempos distintos de saturación y de eliminación diferentes y estos fueron los primeros intentos para hacer modelos matemáticos utilizados para la confección de las tablas de buceo. Entonces, finalmente, otra vez el origen del buceo había sido netamente militar y en 1937 la Marina Norteamericana toma esas investigaciones hechas por Scott y modifica esas tablas. El problema que tenían estas tablas es que no contemplaban inmersiones sucesivas y desde luego que inmersiones sucesivas eran muy necesarias para los trabajos militares, para poderlos hacer con mayor seguridad. Entonces, en 1958 esas tablas son revisadas y articulaban paradas de descompresión de 3 metros en 3 metros con una velocidad de ascenso de 18 metros por minuto. Y aquí algo que a mí me parece muy interesante y pues valoro mucho alguna vez que me lo facilitó Albert. En 1973 ya gustó junto con un médico otolaringólogo, el doctor Harold Reuter, quien fue amigo de Albert, de mi amigo Albert y instructor. Pues tuve oportunidad de conocer al doctor Reuter. Él junto con Jacques Cousteau empiezan a diseñar las primeras tablas sin descompresión que han evolucionado, pero eso fue las primeras tablas sin descompresión que utilizamos el día de hoy y que diversas agencias han ido modificando y que ahora son las tablas que se han utilizado para formularlos, para programar los ordenadores de buceo. Entonces, entrando en materia, el 50% de los problemas médicos recaen en la otorrinolaringología por todos esos espacios y cavidades llenas de aire que hablamos hace un momento. Cosas importantes son las siguientes. Desde luego, el mayor problema que presentamos los buzos son a nivel de los oídos. Aquí una pequeña explicación de la anatomía. La primera parte del oído es lo que conocemos como el conducto auditivo externo. Entonces, esta es una cavidad de aire. El conducto auditivo externo está expuesto desde luego con el exterior. Entonces, conforme vayamos descendiendo, la presión en el conducto auditivo externo va a ser la misma que el medio que nos rodee. Ahora, ¿qué problema tenemos ya a nivel del conducto auditivo externo? Ya sabemos todos en televisión y todo eso. Están las bombillas para sacarte la cerilla, los cotonetes. Entonces, todas esas cosas que manipulen el oído van a lastimar el sistema de autolimpieza del oído. Eso provoca que se vayan formando tapones de cerilla. Si se forma un tapón de cerilla entre el exterior y la membrana del tímpano, ahora vamos a tener una cavidad ahí de aire que necesariamente vamos a tener que compensar, pero eso va a ser imposible de compensar y ahí empiezan ya los problemas médicos en el buceo. Después de la membrana del tímpano tenemos el oído medio. El oído medio está después de la membrana del tímpano y ahí encontramos los huesecillos del oído. El martillo, el yunque y el estribo. Estos huesos se conectan hacia la ventana oval que es parte de la cóclea. Entonces, el sonido y la presión del agua se transmiten a través de la membrana del tímpano, pasa por la cadena ocicular y esa presión la transmiten a través de la ventana oval hacia la cóclea. Así es como se transmite el sonido. Adentro del oído hay membranas y hay líquidos. Los líquidos y la membrana a la hora de comprimirse ejercen una presión. Esa presión tiene que desalojarse por algún lado. ¿Y por dónde se desaloja? Por la ventana redonda. Entonces, ahí tenemos otros espacios de líquido y de aire que tienen también que ser controlados. Ahora, del oído medio tenemos este tubo, que es el que conocemos como la trompa de eustaquio. La trompa de eustaquio va del oído medio y corre hacia la nasofaringe. La nasofaringe es la parte en la que más o menos anatómicamente se une el final de la nariz con la garganta, por poner un ejemplo. Bien, aquí es un pequeño video, cómo se transmite el sonido. Es guiado a través del conducto auditivo hasta el oído medio. El sonido llega al tímpano, una membrana flexible y circular que empieza a vibrar cuando las ondas sonoras la golpean. Con el movimiento del tímpano, las ondas sonoras pasan al oído medio. El oído medio contiene tres huesos minúsculos que reciben el nombre de martillo, yunque y estribo y se conocen colectivamente como la cadena de huesetillos. Estos forman un puente entre el tímpano y la entrada del oído interno y su interacción aumenta y amplifica aún más las vibraciones del sonido antes de que éstas se transmitan totalmente hacia el oído interno a través de la ventana oval. En el oído interno se encuentra la cóclea, que tiene una forma semejante a un caracol y contiene varias secciones membranosas que están rellenas de fluidos acuosos. Cuando las ondas sonoras producen vibraciones en la ventana oval, el fluido empieza a moverse, lo que también provoca el movimiento de las células ciliadas de la cóclea. Estas células ciliadas transforman las vibraciones en impulsos eléctricos que se envían al cerebro a través del nervio auditivo. Lo que llamamos ruidos son en realidad simplemente ondas sonoras que se transmiten a través del aire. Y esas ondas sonoras las podemos también trasladar al buceo como la presión del agua que ejerce sobre los oídos. Aquí tenemos un corte cadavérico en el que quisiera explicarles y que vean algunas relaciones anatómicas. ¿Por qué es cuando compensamos los oídos, tapamos la nariz y metemos aire? ¿Dónde están estas estructuras o qué es lo que está pasando? Bien, este es el vestíbulo o la entrada de la nariz. Pasando el vestíbulo o la entrada de la nariz, tenemos estas estructuras que son los cornetes. Tenemos el cornete inferior, cornete medio y el cornete superior, que hay algunos que consideran que es parte del cornete medio y el cornete superior. Entonces, algunos consideran como tres o dos estructuras. Los cornetes son estructuras que calientan, humedecen, filtran y calientan el aire que respiramos. Como funcionan los cornetes es que se congestionan por una red vascular. A la hora de llenarse con sangre, esa sangre funciona como un radiador. Y ese radiador, esa función de radiador, es lo que calienta el aire que respiramos. Y fíjense bien, al final del cornete inferior, tenemos este agujero de aquí, es el rodete tubario. El rodete tubario es la salida de la trompa de eustaquio. Entonces, fíjense la relación tan estrecha que tiene la nariz con la trompa de eustaquio y ahí la conexión entre la nariz, los oídos, acá abajo está la laringe. Entonces, otra estructura importante es que la trompa de eustaquio, este es el rodete tubario, normalmente está cerrado. No es una estructura que permanezca abierta. Entonces, ¿por qué es que tenemos que compensar los oídos y meter aire a través de este rodete tubario, a través de la trompa de eustaquio conforme vamos descendiendo? Porque tenemos que ejercer una presión positiva, tenemos que meter aire a través de este rodete tubario para poder compensar los oídos, para poder meter aire hacia la cavidad del oído medio. Los problemas médicos durante el buceo los podemos dividir en problemas durante el descenso o bien problemas durante el ascenso. Entonces, cuando estamos en el bote antes de tirarnos, la presión que tenemos en el oído, en el conducto auditivo, es la misma en superficie y es la misma presión que tenemos en el oído medio. Conforme vamos descendiendo, bajamos con la presión que teníamos en superficie. Si no hay una forma de compensar o de regular la presión, es decir, que la presión del oído medio sea igual a la presión del medio que nos rodea, entonces sabemos que va a aumentar la presión conforme vamos descendiendo y en el oído medio aquí tenemos la misma presión que teníamos en superficie. Seguimos descendiendo sin lograr compensar o sin lograr regular esas presiones y lo que va a pasar es que vamos a tener un dolor muy intenso. Si pese al dolor intenso seguimos tratando de descender, lo que va a pasar es que va a haber una implosión de la membrana del tímpano, se va a romper hacia adentro. Entonces, hay muchas situaciones que pueden provocar un bloqueo o que puedan evitar que compensemos de forma adecuada. Es ahí a donde quiero aterrizar un poco lo que comentabas al principio de por qué queremos hacer ahora, resolver los problemas médicos anatómicos en los buzos con cirugía mínimamente invasiva para tratar de conservar la anatomía y que pueda funcionar todo este mecanismo de compensación. Ahora, conforme vamos descendiendo, ahora al ir subiendo, sabemos por las leyes que acabamos de ver que el gas se va a ir expandiendo. Entonces, el gas dentro del oído medio se va a ir expandiendo y tiene que haber una forma en que ese gas se desaloje. ¿Por dónde se va a desalojar? Bien, pues se va a desalojar por la trompa de eustaquio. Les comentaba en un principio que normalmente la trompa de eustaquio está cerrada. Tenemos que meter aire para abrirla y poder compensar durante el descenso. Pero pasa lo contrario durante el ascenso. Normalmente el gas, la presión que se genera adentro del oído medio, va a ser suficiente para abrir la trompa de eustaquio y que se pueda desalojar el aire que se encontraba ahí. Es por eso que es mucho más fácil ascender sin tener molestias en los oídos que el descenso. Hay problemas médicos que desde luego impiden que se desaloje el gas que está dentro del oído medio durante el ascenso y eso es lo que conocemos como un bloqueo inverso. Se ha tratado de clasificar de distintas formas las lesiones de la membrana del tímpano y del oído medio con el fin de que podamos comunicarnos entre los médicos y tener un lenguaje común. Y esta es una de las clasificaciones más sencillas que he encontrado que me parece fácil de explicar. Entonces, miren, hablamos sobre el barotrauma en el oído o las lesiones en la membrana del tímpano. Como grado cero, pues es una membrana totalmente normal. Empiezan las lesiones con el grado uno. Entonces, la membrana del tímpano a la exploración, cuando la vemos con instrumento, se debe ver de un color nacarado. Aquí vemos cómo se refleja la luz del instrumento, que es lo que llamamos cono luminoso. En una lesión, un trauma, un barotrauma del oído, se va perdiendo ese cono luminoso. Ya el reflejo de la luz ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque ahora la membrana está inflamada. Vemos cómo este halo que se ve aquí, ya se ve violáceo. Este anillo, este anillo, lo llamamos ánulos químpánicos, y es la inserción de la membrana del tímpano en el conducto auditivo. Toda la membrana del tímpano, el conducto auditivo, está nutrido por vasos sanguíneos. Esos vasos se empiezan a sufrir con el trauma, con el barotrauma. Entonces, empieza a poner este color violáceo, empieza a aumentar la trama vascular, se empiezan a lesionar y a reventar algunos vasos. E incluso podemos ver burbujas de aire atrás de la membrana del tímpano. Una lesión grado 3 es una membrana sumamente inflamada. Ya toda la membrana es violácea. Esta membrana ya no se mueve de forma adecuada, o incluso se puede perforar, y es lo que conocemos como una perforación grado 3. Desgraciadamente, para muchos colegas, ver una lesión grado 1 o grado 2, eso significa el fin del buceo. Y no necesariamente. Hay cosas que podemos hacer para reparar, incluso estas perforaciones tan grandes, se puede reparar y podemos volver a regresar a los buzos, a las actividades. Quisiera antes comentarles algo rápido sobre la forma, la anatomía de la membrana timpánica. La membrana timpánica está formada al microscopio por tres capas. Una vez que se perfora la membrana del tímpano y se repara, ya sea que la reparemos por forma quirúrgica o se repare sola, ya solo queda una sola de esas tres capas, una sola de esas tres membranas, y la llamamos membrana monomérica. Entonces, evidentemente, una membrana monomérica es mucho más delgada y mucho más delicada que una membrana que nunca se ha tocado. Y va a ser una membrana que con los cambios barométricos, con los cambios de presión durante el buceo, desde luego que es mucho más factible que se rompa. ¿Qué podemos hacer para evitar esto y que podamos regresar a los buzos, a sus actividades? Hay varias cosas. Primero, desde luego, tenemos que mantener bien ventilado la nariz, los senos paranasales, porque como veíamos en el modelo anatómico, todo eso está conectado. Entonces, voy a presentar un video de lo que estamos haciendo el día de hoy para reparar o permeabilizar la trompa de eustaquio. De forma rápida, lo que conocemos es que un barotrama en el que está inflamado el oído, en el que la membrana timpánica está inflamada y la trompa de eustaquio no está funcionando, lo que se tendría que hacer es una miringoplastía. ¿Qué quiere decir eso? Es meter un instrumento cortante y perforar la membrana del timpano. De esta forma, desalojamos el líquido que se haya formado adentro de la cavidad del oído medio, pero ahora tenemos un oído que ya perforamos nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo ahora es por vía endoscópica, eso quiere decir que metemos una cámara muy delgada por la nariz y por la nariz también metemos una cánula. Por esa cánula vamos buscando por adentro de la nariz el drenaje de la trompa de eustaquio y así tratar de permeabilizarla. Entonces, este es un video endoscópico, vamos por adentro de la nariz y con ese tubito vamos buscando el drenaje de la trompa de eustaquio. Es lo que conocemos como rodete tubario que se encuentra en la nasofaringe. Una vez que localizamos ese rodete tubario que es la desembocadura, digamos, de la trompa de eustaquio, lo canalizamos. Vamos canalizándolo, vamos haciendo una pequeña dilatación con la cánula y una vez que se dilata un poco vamos introduciendo un globo. Desde luego necesitamos apoyo médico. Por un lado, el cirujano está viendo por la endoscópica, con una mano el endoscopio, con otra mano vamos metiendo ese tubo y hay alguien que nos está apoyando con una sonda, una cánula que es la que va a inflar el globo y está conectada a un manómetro. Inflamos el globo y ven cómo se dilata la trompa de eustaquio. Una vez que se dilata, que se hace permeable la trompa de eustaquio, vean cómo empieza a salir todo el moco, la secreción que estaba ahí atorada. Esa presión es suficiente para mantener abierta la trompa de eustaquio y entonces ya no necesitamos hacer una perforación nosotros del oído. Queda una membrana timpánica íntegra, ahora la trompa de eustaquio está permeable, podemos limpiar el oído medio a través de esa cánula, aspirar, meter líquido y lavar perfectamente la cavidad del oído medio. Ahora, ¿qué pasa si ya tenemos una perforación timpánica? Bueno, las perforaciones timpánicas cuando son puntiformes, cuando son muy pequeñitas, lo mejor es darles tratamiento médico, permeabilizar la trompa de eustaquio para que se ventile bien el oído y dejar que cierre por sí sola la membrana timpánica. Entonces, va a quedar desde luego una membrana monomérico, una membrana más delgada, pero en una perforación que fue muy pequeña, realmente los efectos son prácticamente muy nulos. Ahora, una membrana timpánica con una perforación como la que tenemos en esa fotografía, que es una perforación que llamamos total, lo único que queda es el anillo timpánico, que es la inserción de la membrana en el conducto auditivo, pero todo está perforado. Podemos ver ahí, incluso, al fondo, la cadena de huesecitos y queda, es una perforación total. Entonces, pues también querría decir de alguna forma que se acabó el buceo, ¿no? Pues no, hay alguna forma de reparar esto, hacer una membrana que sea mucho más resistente y que aguante los cambios barométricos durante el buceo. Entonces, aquí tenemos una perforación timpánica y vamos a tratar de hacer una corrección de la membrana timpánica. Entonces, lo que hacemos es que todo este rodete que tenemos alrededor o el anillo timpánico es un anillo que ya tiene una cicatriz. Entonces, esa cicatriz va a evitar que el injerto que nosotros coloquemos ahí pegue de forma adecuada. Es por eso que reavivamos esos bordes. Y lo que estamos haciendo ahora es que típicamente una perforación timpánica se reparaba con una telita muscular que se llama fascia. Es una tela muy delgada. Ahora, queremos dejar este paciente, este buzo, queremos regresarlo al buceo. Entonces, en lugar de poner una membrana muy delgada, ponemos cartílago. El cartílago tiene una parte, el cartílago se toma del trago que es la parte externa ahí del chipotito que tenemos en la oreja. El cartílago está forrado también por un tejido más laxo. Entonces, nos aseguramos que el injerto, la parte cartilaginosa, embone perfectamente alrededor de la perforación en el anillo timpánico. Y posteriormente, extendemos el pericondrio que es lo que cubre el cartílago. lo extendemos hacia donde hicimos ese reavivamiento de los bordes y entonces se va a poder nutrir ese cartílago, se va a incorporar a la perforación y ahora va a ser una membrana que va a ser mucho más gruesa y va a resistir de forma muy adecuada los cambios barométricos. Ahora, desde luego, pues no todo es miel sobre hojuelas, va a tener una repercusión y la repercusión es que va a disminuir la calidad auditiva desde luego. La membrana del tímpano funciona como la membrana de un tambor, tiene que estar bien extendida, bien tensa para que un tambor suene de forma adecuada. Ya sea que tengamos una membrana monomérica que se haya reparado por sí sola y sea mucho más delgada o que pongamos un injarto de este tamaño, desde luego, pues ya no va a ser una membrana que va a vibrar de forma adecuada. Entonces, va a tener una repercusión en la calidad auditiva. ¿Escucha este paciente? Sí, sí escucha, pero la calidad de la audición es mucho menor. Pero finalmente, es un paciente, un buzo que regresamos a sus actividades como buzo. Protecciones adicionales que podemos tener después de una cirugía de oído o una perforación timpánica. Miren, este es el resultado de la cirugía anterior. Esto es como se ve una membrana reparada con cartílago. Es una membrana ahora mucho más gruesa, no se mueve de forma igual y ahora esto que tenemos aquí, esta parte que se ve más gruesa es la inserción del mango del martillo, uno de los primeros huesos del oído. Esta es una membrana monomérica, es una membrana que se reparó de forma quirúrgica desde luego, pero con fascia del músculo. ¿Qué músculo se usa? Se usa este músculo que tenemos acá en la cabeza, arriba de la oreja, que es el músculo temporal. Los músculos están cubiertos de fascia que es un tejido muy laxo, muy delgadito. Entonces, se parece mucho a una membrana timpánica. Entonces, usamos ese injerto, eso es lo que ponemos aquí. El injerto no se queda ahí, el injerto sirve como una retícula, una malla sobre la cual va a crecer una membrana timpánica nueva, un tejido nuevo, pero como podemos ver es un tejido mucho más delgado que una membrana que nunca le hubiera pasado nada y que se puede lastimar desde luego con cambios barométricos. Hicimos una reparación de este tipo. ¿Qué podemos hacer para tratar de proteger ese oído? He encontrado de utilidad este tipo de mascarillas que comercializó comercializó una columna, este, bueno, se me fue ahorita la marca. Se encuentran de forma comercial y tienen unas orejeras. Estas orejeras hacen impermeable el oído. Ahora, decíamos que tenemos que tener una forma de compensar los oídos. Pues, las orejeras están conectadas con una manguera que va hacia la máscara. Entonces, a la hora de que hagamos, compensemos la máscara metamos aire hacia la trompa de eustaquio, ese aire va a irse por la manguerita y va a compensar así los oídos. Entonces, es una forma relativamente segura en que tenemos los oídos aislados del agua, del líquido y puede estar perfectamente compensado. no es infalible, desde luego como la máscara, un cabello, un hilito, algo que esté atorado ahí en la falda de la máscara va a hacer que se meta agua, pues, eso mismo pasa con las orejeras, cabello, cosas así que no logren un sello perfecto, pues, va a permitir que entre agua, ¿no? Entonces, te da tiempo suficiente, ¿sabes qué? Tengo una cirugía de oído, una membrana monomérica, no voy a aguantar unos cambios barométricos, se me empieza a meter agua, me da tiempo suficiente de hacer un ascenso controlado y terminar ahí mi buceo si lo considero necesario. Otras cosas que provocan obstrucción que impiden que podamos ventilar de forma adecuada los oídos son los problemas alérgicos nasales. Los problemas alérgicos hacen, por ejemplo, en esta imagen endoscópica, los cornetes que habíamos visto con anterioridad, son tan grandes por el problema alérgico y hay tanto moco ahí que obstruye el drenaje de la trompa de ustá, que obstruye ese rodete tubario y va a impedir que podamos compensar de forma adecuada. Son problemas que requieren tratamiento médico y puede ir muy bien, resolverse bien el problema alérgico y poder regresar al paciente al buceo y un problema alérgico mal controlado provoca esta, de esta imagen a su derecha arriba, que son pólipos nasales. Los pólipos nasales, imagínense que son como hernias que salen de la mucosa nasal. En los principios de la cirugía de pólipos nasales se hacía cirugía por arrancamiento, literalmente se metían pinzas y se empezaban a arrancar esos pólipos, lesionaban brutalmente toda la mucosa, lesionaban el rodillete tubario y otra vez adiós buceo. Lo que hacemos hoy día es por medio endoscópico vamos viendo los pólipos y tenemos micro cuchillas, es un micro de bridador. Podemos hacer una resección o un corte de los pólipos totalmente controlado. Perdón, ahorita te vuelvo a dar el control. Hay alguien ahí que está molestando y que está rayando sobre tu presentación. Entonces, lo que voy a hacer es nada más que tú puedas este este ¿te vas a hacer host? ¿O no? perdón, ¿eh? Gracias. Aprovechando, Antonio, si puedes agrandar tus diapositivas, por favor. Claro. ¿Está mejor? Sí. Bien, entonces, es una resección, ahí podemos ir quitando los pólipos, los pólipos nasales, es un corte totalmente controlado por vía endoscópica, entonces, podemos evitar dañar tejidos, dejar totalmente permeable la vía nasal y eso es, el endoscopio lo podemos meter hasta otra vez hasta la trompa de eustaquio, estar seguro que no hay pólipos ahí, que tenemos todo eso perfectamente permeable y que tenemos un buzo que puede regresar a sus actividades normales. Claro, necesita seguimiento endoscópico, necesita seguimiento con tratamiento médico, y esta es la cavidad nasal después de haber hecho la resección endoscópica de esos pólipos. Otros problemas médicos que afectan la ventilación de los senos paranasales y de los oídos es como esta imagen que tienen hacia abajo a su derecha, les hago un momento para explicárselos. Este es un corte de imagen, una tomografía, vemos aquí el tabique de la nariz y vean la desviación tan brutal que hay del tabique de la nariz, esto desde luego afecta brutalmente el drenaje de los oídos, de la nariz y los senos paranasales. Típicamente es una cirugía que se hace una cirugía abierta. El riesgo tan importante de esta cirugía para un buzo pues desde luego es un riesgo que es bastante controlado pero puede suceder es que se perfore el tabique de la nariz. Ahora queda un tabique una nariz única, hay un agujero entre las dos fosas nasales y va a ser un problema para poder compensar de forma adecuada los oídos en un buzo. Pues estos problemas los podemos resolver también de forma endoscópica con una cirugía mínimamente invasiva. Ese es el mismo paciente que vimos en esa tomografía y ahora por medio endoscópico me voy solo sobre esa desviación. No toco nada más, me aseguro de no dañar el otro lado de la mucosa nasal. Eso que estoy separando es la mucosa que protege el tabique de la nariz o la parte de hueso de la nariz. Entonces despego por bien endoscópica otra vez esa mucosa la puedo ir despegando de forma tan delicada que evite hacerle un agujero a la mucosa, evito dañarla y fíjense cómo se ve ahí al fondo la perforación que veíamos en la tomografía anterior. Es una desviación brutal pero puedo ya con instrumentos finos que caben solo por la mucosa que acabo de separar puedo quitar perfectamente esa desviación sin tocar ninguna otra parte de hueso sin tocar ninguna otra parte de cartílago la anatomía nasal sigue perfectamente conservada y la función de la nariz y los senos paranas sigue siendo la misma. Otros problemas que se pueden presentar durante el buceo pues son todos los problemas todo lo que afecta las cavidades de aire dentro de nuestra cara entonces tenemos cavidades desde luego en los senos paranasales son extraordinariamente raros en las personas que practican el buceo pero desde luego que se puede inflamar la mucosa dentro de los senos paranasales se puede hacer moco y recuerden que todas las cavidades de aire tienen que poderse compensar de forma adecuada si no se compensan el aire se va a expander y va a provocar dolor entonces si hay algo que obstruya los senos paranasales y no se puede compensar de forma adecuada esas cavidades se va a inflamar vamos a tener dolor a nivel de la cara puede ser en la frente o los dados de la nariz o sentir un dolor como detrás de los ojos es porque se está inflamando la mucosa porque no se está compensando de forma adecuada y puede haber algunas hemorragias normalmente suspendes el buceo se da tratamiento médico una temporada y puedes regresar a tus actividades normales pues en los buzos principalmente novatos con mucha presión en la máscara pues vemos como la imagen de arriba los famosos ojos de mapache eso es por utilizar la máscara muy apretada no compensar de forma adecuada el aire que está dentro de la máscara entonces aprieta demasiado y causa esos moretones o esos hematomas normalmente se resuelven sin mayor problema sin hacer gran cosa al respecto en la imagen del medio es una biopsia de mucosa del tejido que está dentro de los senos paranasales que sufrió varotrauma entonces es una compresión de la mucosa de los senos paranasales no sé quién está poniendo dibujos ahí en la pantalla pero por favor no 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 hacer lo que lo esté haciendo voy a tener que empezar a sacar todos y si quieren este lo que podemos hacer es que se vayan todos a facebook live porque esto si es un poquito la verdad es muy desagradable va a tener que empezar a sacar gente y este yo creo que nos vamos a los que vayan sacando se pueden ir a facebook live ahí puse el este el el link por favor entonces este ese donde lo encontramos el link el link el hashtag lo puse en las notas pero tú tú quédate aquí este ok no te salgas a los que yo voy a ir sacando este mira ahí está otra vez el link del facebook live ok entonces voy a empezar a sacar a gente y tú si quieres sigue bien entonces la fotografía del medio pues es una fotografía microscópica de una de una lesión de la mucosa de adentro de los senos paranasales se lastiman los vasos y eso es lo que provoca los los sangrados cuando y básicamente lo vemos cuando ascendemos hay buzos que ya tienen un pequeño sangrado en la nariz y van a ver va abajo del agua recuerden que el primer color que se pierde pues es el rojo ¿no? entonces no vemos nada hasta que sales a superficie y ves ya el visor manchado con gotitas de sangre ¿no? normalmente tampoco hay que hacer nada suspendes las inmersiones de ese día y se repara normalmente sola la mucosa nasal ¿no? y abajo a la derecha tenemos la aerodontalgia esto honestamente no me ha tocado verlo pero está bien descrito pacientes que tienen curaciones dentales que queda una pequeña burbuja de aire en las curaciones dentales todo lo que sea aire va a estar expuesto las mismas leyes físicas del buceo entonces a la hora de ascender ese aire en la curación dental se va a expandir puede provocar un dolor un dolor intenso tenemos aquí el vértigo alternobárico es una lesión es un problema médico durante el buceo que realmente no tendría mucha importancia el vértigo alternobárico es cuando hay una diferencia de presiones entre un oído y el otro entonces se compensa de forma adecuada un oído pero no pudimos compensar el otro lado es un vértigo que dura pocos segundos se compensa y se resolvió el problema teóricamente podría uno continuar tu inmersión ahora ¿qué es lo peligroso de esto? tener vértigo y entrar en pánico tener un vértigo en una inmersión va a causar mucha angustia va a causar estrés y el estrés va a provocar que no podamos tomar decisiones adecuadas una decisión adecuada podría ser desde luego suspender el buceo y y empezar un un ascenso y terminar el buceo pero si no si estoy con mucho pánico si tengo miedo y no tomo decisiones adecuadas puedo iniciar un ascenso descontrolado y eso provocar desde luego ya una lesión muy importante entonces el peor enemigo en el buceo va a ser el pánico me ha tocado durante ahora como instructor y la referencia de alguno de mis colegas y muy amigos instructores las referencias para llenar las hojas médicas entonces las hojas médicas que llenamos es para permitir o negarle la la instrucción o las actividades subacuáticas a un buceo realmente existen pocas contraindicaciones y esas que ponemos aquí que les comparto son las contraindicaciones absolutas para evitar bucear desde luego la epilepsia un asma no controlado el asma se puede controlar se puede controlar bien las bulas pulmonares son como como burbujas de aire que se forman en los pulmones hay hay bulas pulmonares espontáneas son raras pero me ha tocado verlas el EPOC que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica esto viene muy a colación por el día por las situaciones que estamos viviendo hoy con el COVID realmente sabemos muy poco del COVID hay muy pocos estudios y los pocos estudios que se han hecho en gente que practica actividades subacuáticas es que el coronavirus está dejando una secuela de fibrosis pulmonar deja cicatrices en los pulmones los casos hasta la última revisión bibliográfica que hice del 26 de abril había ¿me escuchan? sí no estoy adelante había solo ya no se ve ya no se ve tu presentación gracias vuelve a compartir en el menú de abajo compartir 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 pantalla ahí estás ¿te ves? entonces se han revisado seis hasta la fecha seis casos de pacientes que se han resuelto satisfactoriamente que han salido del problema del coronavirus pero presentan problemas durante las actividades subacuáticas esto es porque los pulmones no funcionan de la misma forma que antes entonces ¿qué va a pasar en un futuro? no lo sabemos todavía seis casos no es suficiente para hacer una buena estadística entonces ¿qué va a pasar con las actividades subacuáticas después con los pacientes que se han recuperado de coronavirus? aún no lo sabemos las enfermedades vestibulares son los problemas en el oído interno el oído interno es la parte del oído una parte desde luego se encarga de la audición y otra parte que se encarga del equilibrio entonces problemas como la enfermedad de Menier que es una enfermedad crónica y progresiva que provoca vértigo muy intenso es una contraindicación absoluta para practicar las actividades subacuáticas por el problema de entrar en pánico y eso ocasionar una lesión más seria las perforaciones timpánicas desde luego que entre agua a una cavidad del oído al oído medio que entre agua va a provocar vértigo desde luego va a provocar infección y es una lámina muy delgada la que divide el oído medio del cerebro una infección desde luego del oído medio puede ser tan importante que pueda ir hasta el cerebro desde luego las enfermedades psiquiátricas y alcoholismo crónico por evidentes razones problemas durante el ascenso la regla principal que conocemos todos en el buceo nunca dejes de respirar el aire conforme vayamos ascendiendo se va a ir expandiendo y si no encuentra una salida se la va a buscar sola y va a provocar ya sea que se rompan los pulmones una enfisema o salida de aire de los pulmones hacia los tejidos entonces en la radiografía de arriba a su derecha ven esas rayas negras es aire que está disecando los tejidos blandos y el embolismo aéreo es un problema durante el buceo potencialmente fatal es que escape una burbuja de de aire que corra por los vasos sanguíneos que vaya a alojarse hacia alguna de las arterias cerebrales ahí es realmente una emergencia médica pues el paciente necesita terapia hiperbárica de inmediato y las posibilidades de 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 sobrevida son son muy muy bajas y afortunadamente es un problema sumamente raro muchos de los problemas de las enfermedades disbáricas pues el tratamiento desde luego es la cámara hiperbárica esta es la cámara hiperbárica multiplaza que tenemos en el hospital central militar ese tú lo conoces personalmente sí sí ahí hice mi residencia y es con la que hemos trabajado he trabajado fue motivo de tesis los problemas de otorrino durante en pacientes que están en cámara hiperbárica la cámara hiperbárica desde luego que es tal cual es una es una inmersión ¿no? sí claro y los nombres técnicos o médicos que se usan durante una terapia es igual que el buceo se inicia una una inmersión o un descenso y va aumentando la presión el oxígeno en el tratamiento hay medicina alternativa que te lo venden como cámara hiperbárica que es ponerte oxígeno en una en un aislado ¿no? eso no sirve absolutamente de nada el oxígeno hiperbárico para que funcione es oxígeno al 100% y bajo presión este es un un paciente real el antecedente de de esta persona y fíjense lo delicado porque lo hacemos mucho ¿no? buceamos mucho en Veracruz porque nos queda cerca vamos a Veracruz terminamos el buceo y nos regresamos a la ciudad de México ¿no? y normalmente al parecer no pasa nada las las recomendaciones de Dan es que incluso en viajes en carretera debes esperar las 24 horas de rigor entonces esta persona fue a bucear a a Veracruz terminó a las 12 del día su inmersión a las 5 de la tarde decidí regresar por automóvil a la ciudad de México empezó a tener náusea empezó a tener vómitos y al llegar a la ciudad de México aparecen estas estas lesiones en la piel esas manchas o petequias ¿no? por una discusión con alguien nos ha contacté a Dan y a Dive Alert Networks y me dijeron que cualquier subida de más de 600 metros sea en helicóptero en avión en coche o sea es considerada como volar exacto y y desgracia y pues eso es lo que hacemos ¿no? vamos a nos encanta bucear tenemos nada más el fin de semana vamos a Veracruz vamos a Acapulco y siempre creemos que no pasa nada hasta que realmente pasa finalmente le fue bien cámara hiperbárica 10 sesiones de cámara hiperbárica y el consejo de la medicina hiperbárica fue suspender las actividades de buceo por un año por un año sí me gusta mucho esta frase de de ya justo ¿no? cuidamos lo que amamos pero solo amamos lo que conocemos y ese es lo que el mensaje que me gustaría dejar por último con el buceo ¿no? es un soy un apasionado del buceo un apasionado también de la fotografía y esa es la forma en la que podemos dar a conocer a las personas que no bucean qué hay abajo del agua si las personas no conocen lo que tenemos abajo no van a aprender a conocerlo no van a aprender a quererlo a respetarlo y amarlo les comparto esta fotografía esta fue el primer lugar en el concurso de Amisub perdón de Verasub del año pasado el primer lugar en fotografía macro y con eso gracias el mensaje que dejo también con esto es que y que me ha llamado la atención es que desde que empecé a hablarles del buceo en la plática a la fecha es que en un periodo bastante corto de tiempo quizás en los últimos 40 años es que el hombre ha tenido acceso a las profundidades y en un periodo de 15 años hemos sido testigos de ver al mar morir arrecifes que apenas hace unos 5 años rebosaban de vida el día de hoy son desiertos bajo el agua solo se puede salvar al mar si las personas aprenden a entenderlo y amarlo la educación es la llave para encontrarlos con el mar el conocer las plantas y animales añaden a nuestra experiencia bajo el agua el respetar el delicado balance de la vida marina muchas personas confinan su contacto con el mar a la playa y se interesan comprando conchas y corales lo que solo contribuye a la destrucción del mar las conchas en las tiendas de artesanía o en los museos fueron tomadas de un arrecife o con un animal vivo en su interior el buceo es una gran forma de disfrutar el mar siempre y cuando se respeten ciertas reglas y esta de las más importantes creo es respetar la vida marina les agradezco muchísimo la atención que me prestaron y si tienen alguna gracias Antonio bueno déjame explicar otra vez cómo funcionan las preguntas este bueno estuvo muy buena gracias primero antes que nada por la presentación muy entretenida este nada más quiero repetir otra vez ahora sí lo de las preguntas levantan su mano hay una manita este abajo y ahí le pican ahí y y sube una manita y yo les doy el micrófono y si no me pueden también hacer una pregunta y yo aquí por el chat y yo también les puedo dar el micrófono ¿sí? entonces este no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a mí se me se me hizo muy interesante lo de lo del oído cuando se cuando se rompe bueno ahorita bueno ya tenemos a Gonzalo Gonzalo gracias por venir y por este es buen amigo mío este adelante Gonzalo con tu pregunta gracias Albert gracias por la invitación y bueno aquí te agradezco por vos la vez pasada lo hice por mensaje pero por vos aplaudo esta gran iniciativa para todos los que amamos y tomamos el el buceo como uno de nuestros principales hobbies Antonio muchas gracias por la exposición es realmente interesante y por favor discúlpalo si respetuosos manuesas como somos de repente aquí caray pero bueno en fin lo importante es tu tu valiosa exposición mi pregunta es fíjate que un día estuve dos semanas en la Riviera Maya buceando por allá certificándome haciendo cuatro o cinco buceos diarios esperé 48 horas antes de tomar mi vuelo de regreso y ya que estaba volando ya llevábamos media hora de vuelo comencé a sentir mareos y que el avión me succionaba o sea que yo que yo me iba al vacío esa era mi sensación de hecho me paré a decirle a las aeromosas que pues estaba viviendo una situación muy complicada no sé qué me estaba sucediendo según yo no viene en la teoría de los libros entonces por eso ahorita se me ocurrió preguntártelo porque siempre me quedé con la duda qué era eso que estaba sintiendo el mareo y una sensación de que el avión me jalaba hacia el vacío y no se me quitó hasta que llegué muchas gracias y de ahí no pasó de ahí no pasó pero muchas gracias Manu ojalá pueda pueda tener alguna aportación aportación tuya al respecto claro te agradezco mucho ahora desde luego que sí puede ser una enfermedad disbárica eso fíjate que y creo que viene en los manuales de los cursos ¿no? el que el que suspendas el que no puedas volar durante las siguientes 12 o 24 horas según tu perfil de inmersiones es en base a experiencias que se han hecho en personas sanas en generalmente estos primeros modelos se hicieron en militares jóvenes y se hicieron ultrasonidos para tratar de normar criterios en cuanto a cuánto puedes esperar no bucear para evitar una enfermedad disbárica pero son modelos experimentales es solo una recomendación no quiere decir que si te esperaste tus 24 horas de rigor o 48 horas no te va a pasar no te va a pasar nada puede uno estar expuesto incluso una semana después de las inmersiones presentar un problema disbárico tenemos a Leo que también te hizo una pregunta por favor adelante Leo hola muy buenas noches muchas gracias y muchas felicidades doctor por la ponencia que increíble de verdad cuánta información tan positiva y tan valiosa para nosotros los submarinistas muchas gracias Leo un abrazo ok oye un favor una pregunta mira yo he buceado me gusta mucho los buceos profundos y lo que me ha estado pasando últimamente es que de repente cuando buceo con aire y buceo someros de 10 20 metros 25 metros a la hora de emerger me gusta tronar muchísimo el cuello sabes o sea de repente salgo y trac me trono el cuello me he dado cuenta que cuando buceo con nitro no me trono el cuello pero cuando buceo con aire comprimido que de repente tengo clientes en Cozumel o en Rivera Maya me trono el cuello ¿será que tengo alguna lesión ahí en los pesos en la médula? no sé me pregunto si eso existe como una lesión de buceo no sé si me explico no creo que sea una lesión propiamente del buceo recuerda que entre vértebra y vértebra están los discos que son estructuras que amortiguan el contacto de una vértebra con otra y conforme va pasando el tiempo van sufriendo una van perdiendo calidad y el estar sometido eso sí a presiones constantes durante el buceo eso va aplachurrando esos discos puede ser una lesión de los discos intervertebrales lo que vale la pena hacer es un estudio de imagen una resonancia magnética cervical del cuello ver cómo están los discos yo creo que por ahí va el problema sí pero fíjate que lo curioso es que no me pasa nunca salvo cuando buceo con aire puedo bucear con nitros y no me pasa nada pero buceando con aire me he dado cuenta cada vez que buceo con aire salgo con el cuello que me truena pero sí tiene razón me da una resonancia muy curioso definitivo gracias y muchas felicidades muchas gracias oye una disculpa con lo que pasó de la exposición y el patán este que está rayando pero de repente me pongo a pensar no será que hackearon la sesión y que por ahí algún inútil se metió a la sesión porque me parece increíble que alguien de la comunidad esté haciendo una patanada de esas a ver vamos vamos a vamos a tomar no sé si yo puedo verlo a ver qué pasa sí bueno adelante este salón antes quiere hacer una pregunta por favor salón 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 porque ya no está salón bueno este bueno sigue escuchan ahorita si ahora sí ah ya ya te oímos ya perfecto perfecto bueno pues muchas felicidades doc la verdad muy padre la ponencia albert gracias por la invitación dos un comentario y una pregunta les quería comentar hoy hubo una ex una videoconferencia de dan referente al covid vale la pena que la vean todos métanse esta en dan live y si para el buceo y cómo manejar tu acción y te tenía una pregunta después de mis ya sabes maratónicos buceos de de llevar a mis grupos de repente tengo una situación de molestia en la parte frontal de la cabeza pero lo que me he dado cuenta es que esa cierta profundidad una vez que pasa profundidad se quita la molestia sí qué puede ser esa situación pues eso si quieres lo podemos ver en el consultorio no lo encontré en ningún lado ese tipo de situaciones pero sí sé que tienes problemas un problema alérgico los problemas alérgicos inflaman la mucosa o el tejido que está dentro de los de los senos paranasales es muy probable que sea un problema alérgico que no está tratado de forma de forma adecuada yo creo que se trabó en internet bueno seguimos entonces con José Lara adelante José buenas noches escuchan sí José primero que nada pues muchas gracias por la explicación muy muy interesante disculpe pues todo lo que se puso durante la pantalla pero pues muy muy buena la explicación me agradó mucho y tengo 18 años recién cumplidos y me agradó demasiado la pregunta es la pregunta es tengo un compañero que que cada vez que quiere sumergirse a muy poca profundidad siempre le duele la cabeza y nunca puede descompensionar o sea no puede bajar más de dos metros ¿a qué se debería eso? o sea ha intentado y el doctor dicen que no es nada que es normal pero que o sea no puede bucear y siempre lo ha intentado pero no puede por el mismo dolor de cabeza y no puede descompensionar vean que un médico general normalmente no está capacitado para explorar de forma adecuada la nariz los oídos y los senos paranasales entonces puede sí haber existir algún problema un problema médico o anatómico que está pasando desapercibido o también pues puede ser una mala técnica para para compensar hay muchas técnicas y eso pues hay que verlo también con el instructor que enseña una forma adecuada para hacerlo y hacer una revisión desde luego pues más enfocada a la nariz y los senos paranasales pues ha intentado tres pero o sea la de la nariz la de tragar saliva y una con la lengua pero ni eso o sea no ni una sí hay que hacer una buena revisión porque ha ido con el doctor y dice que nada o sea y es muy y él se metió ahorita para buceo y pues creo que lo va a dejar por lo mismo porque no puede sumergirse mucho aparte de lo que me interesa con la ponencia es de no desanimar sino traer gente al buceo y que conozcan y respeten el mar creo de verdad que se puede ayudar y que lo que hace falta es más bien una revisión un poco más concienzuda de la anatomía de narices en los paranasales y del oído desde luego muchas gracias en serio un abrazo gracias me estoy buscando que quiere también hablar Francisco David pero no lo encuentro no puede subir la mano Francisco porque no te veo no está ahorita en los participantes se salió ¿verdad? sí bueno si nos ves si quieres hacer una pregunta pregúntame dejó un mensaje en el chat ¿cuál es Marina? a ver dame un segundo le puso hola Doc muchas felicidades por la presentación super y gráfico todo pasión por foto de buceo y medicina tengo tres preguntas uno si se lastima un oído ¿en cuánto tiempo podemos volver a bucear? dos es más bien una explicación extra que tengo ya que veo que algunos alumnos de Dive Master y candidatos a instructor conectados y me gustaría que expliques cuál es la parte más importante redonda u oval para ayudar a los principiantes podrás sí para ayudar a los principiantes podrías comentarnos tu preferencia sobre las técnicas de compensación muchísimas gracias por la por la pregunta en cuanto a una lesión del oído desde luego depende de la de la lesión puede ser una lesión disbárica un problema de barotrauma en el oído muy leve en el que solo sentimos como ruido en el oído o que lo sentimos tapado normalmente esas lesiones se resuelven en el transcurso de 10 a 15 días y sin que tenga uno que hacer más nada hay lesiones en las que ya se ve la membrana muy inflamada los vasos que le dan nutrición a la membrana timpánica se ven enrojecidos o algunos rotos eso el periodo que hay que esperar es un poco más largo con tratamiento médico normalmente son algunos anticongestivos y algunos esteroides los esteroides se pueden usar de forma tópica por la por la nariz y normalmente sacas a un buzo de sus actividades quizás por un mes ahora cosas más serias como una perforación timpánica aún las técnicas que estamos utilizando de usar pericondrio o cartílago para sellar las perforaciones timpánicas requieren de un tiempo para que eso cicatrice y el injerto se 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 incorpore al al conducto del 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 oído y eso pues se debe suspender por un año las actividades de de buceo dice Francisco que la segunda pregunta se refiere a una pregunta del curso de dive master o de instructor de examen bien ahí dice la parte más importante redonda o igual pues las dos son importantes recordemos que la el estribo el tercer huesecito del oído se conecta con con el caracol a través de la ventana oval entonces a la hora de que de que se transmite presión o sonido a través de esas de esas de la cadena de huesecitos se se la presión se transmite hacia la ventana oval y esa presión tiene que de alguna forma desalojarse del contrario se rompen las estructuras los líquidos y las membranas que están adentro del oído entonces la forma en la que se regula estas presiones es que si tú empujas la ventana oval se hincha la ventana redonda entonces así ya compensó esa presión y regresa la ventana redonda a su forma normal y la ventana oval también a su forma normal ahora una sobrepresión lo que puede pasar con el bloqueo inverso cuando vamos ascendiendo y no se puede compensar las presiones que hay en el oído medio con el exterior entonces se va a empujar la presión va a ser tan fuerte sobre la ventana oval que la ventana redonda no va a tener suficiente para donde expande así va a acabar porque se rompe entonces adentro del caracol hay líquidos que se llaman perilinfa cuando ese líquido se escapa de adentro del oído interno se escapa de adentro del caracol es lo que llamamos una fístula por donde va a salir esa fístula pues por la ventana que se rompió que seguramente va a ser la ventana redonda entonces la gente va a experimentar las personas van a experimentar un vértigo muy 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 intenso zumbido en los oídos falta de equilibrio disminución en la calidad de la audición necesita un tratamiento muy específico se inicia por mantener al paciente en reposo absoluto esa es como la forma más fácil de tratar una fístula perilinfática reposo absoluto por una semana y ver qué pasó si esto no funciona entonces es quirúrgico lo que se hace es una exploración del oído interno y esa perforación ahí de la ventana redonda se puede se puede reparar con injertos y al cabo de un tiempo pueden regresar las personas a sus actividades tengo una una pregunta de de paola elisa saludos pao este la pregunta es eh dónde estás ya a frank ya puedes hablar hola 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 frank bueno al fin mil felicidades ahí te estaba escribiendo por un chat muchas gracias me gustó saludarte me gustó saludarte no y ahí como puse ahí un placer como siempre y súper clara la explicación y bueno la segunda era una pregunta muy común en los cursos de instructor que tenemos y en los cursos de master es típica pregunta que se equivoca la gente entonces espero que ya después de tu explicación ya quede más que clara y no se equivoquen tanto esperemos esperemos no y la tercera pregunta que tenía era esta de bueno le decía bueno también veo que hay algunos chicos más principiantes y eso ahí entonces desde el punto de vista médico a ver si nos podías explicar un poquito tu opinión no sé si hay alguna en cuanto a qué técnicas maniobra de balsalva o frenzel o cuál cuál maniobra sería la mejor desde tu punto de vista para ecualizar no muchas gracias frank desde luego la técnica que más usamos es la balsalva no que es apretar la nariz y meter aire por ahí pero finalmente también resulta ser la más peligrosa si hacemos una sobrepresión ahí podemos hacer una lesión provocando nosotros una lesión disbárica del oído y perforar también la membrana la membrana timpánica la técnica creo que menos que compromete menos el oído es cuando tratamos como de protruir o jalar o sacar la mandíbula y hacer como si bostezáramos y vamos a sentir que truenan los oídos ahora eso la verdad es que necesita bastante práctica no es tan fácil de hacer pero una vez que lo dominas ya es muy sencillo hacerlo y creo que para practicarlo es como si mascaramos chicle mascar el chicle y tratar de masticarlo aventando la mandíbula hacia adelante y eso ayuda mucho y también me he dado cuenta que ayuda mucho tratar de mantener la trompa de eustaquio abierta antes de iniciar la inmersión entonces ¿cómo hacemos eso? durante el transcurso del viaje en lancha de puerto hacia el sitio de buceo mientras vamos en la lancha tratar de hacer la maniobra que acabo de decir o hacer maniobras de balsalba gentiles e ir metiendo presión hacia la cavidad del oído medio entonces cuando vas a empezar la inmersión el oído medio y la trompa de eustaquio está preparada para compensar de una forma mucho más fácil ha dado buen resultado a mí lo he recomendado y funciona bien de hecho es lo mismo que cuando hacemos ejercicio siempre calentamos antes lo mismo tienes que hacer antes para que no sea el momento del ejercicio exacto muchas gracias muy buena comparación con el ejercicio perfecto perfecto entonces bueno básicamente aquí la recomendación entonces desde antes desde el principio empezar a compensar listo muchísimas gracias aquí está la pregunta de Paola dice ¿qué medicinas puede uno llevar a un diva board cuando al final del viaje comienzan los dolores del oído? hola Paola gusto saludarte este yo creo yo creo que una buena recomendación sería llevar un vaso constrictor como el afrin para el final del viaje de buceo hay muchos artículos que te recomiendan que si no que si desde luego tras muchas inmersiones empieza a ser difícil de compensar empiezan a doler los oídos y pues bueno ya fuiste a reviaje y no te quieres perder ni un buceo ¿no? entonces ¿funcionan los vaso constrictores como el afrin el alín cosas así? sí, sí funcionan ahora ¿cuál es el problema que tienes? se ha visto que usar algún vaso constrictor durante las inmersiones aumenta mucho el riesgo de un barotrama inverso de un bloqueo inverso entonces yo creo que es buena buena idea cuando terminamos ya las inmersiones tratar de de abrir la trompa de ataque desalojar un poco las presiones y empezar el regreso de una forma más tranquila pero yo creo que no es buena idea usarla durante las inmersiones es mejor perderte un día de buceo y dejar al oído descansar Antonio te voy a te voy a mandar luego en privado una vez fui a Indonesia y me dieron unas gotas mágicas porque viene viene el componente digo lo busqué aquí en México y no lo encontré sí lo voy a mandar para que lo tenga así muchas gracias bueno a ver tenemos unas preguntas de Facebook Live es este Ángel pregunta ¿qué pasa si tenemos una inmersión programada y ese día nos da gripe? ¿de qué manera podríamos aminorar los efectos de la gripe para bucear? pues bueno es una pregunta muy muy importante porque está difícil esa porque supone que no puedes bucear ¿no? esa es la entrada creo que creo que esa pregunta se contesta solo en la situación que estamos pasando con el COVID no creo que ninguno de nosotros no haya enfrentado esa situación y por más que nos que nos duela la respuesta es que tienes que suspender las inmersiones ese día no 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 el riesgo es muy muy alto es mejor perderte esas vacaciones de buceo que perderte muchos meses meterte en un problema disbárico de cámara hiperbárica o de una cirugía entonces lo más sensato y y tú con todo el dolor del mundo que tienes debes suspender la inmersión no no es adecuado hacerlo no no solo es la cámara hiperbárica para que le pase es echarle a perder las vacaciones a todos los demás es correcto bueno tenemos otra pregunta de Facebook este Alejandro Gutiérrez buenas noches la pregunta es ¿qué cambios fisiológicos de manera positiva nos afecta el buceo Escuba? o sea ¿qué te beneficia vamos? pues como decía al principio de la plática no estamos hechos para bucear o sea el organismo fisiológicamente se tiene que ir adaptando a condiciones que no están diseñadas para animales que viven en superficie ahora lo que sí es que las recomendaciones siempre para iniciar un curso de buceo básico o buceo ya más avanzado es tener una buena condición física entonces yo creo que lo puedes ver como una como una meta ¿no? quiero ser hacer buceo profundo quiero ser master quiero ser instructor quiero ser buceo técnico tengo que tener una preparación física importante y yo creo que que ya ya estás ganando desde antes de que empieces a practicar esas esas actividades y los beneficios psicológicos y mentales yo creo que son infinitos ¿no? de brindar paz y brindar seguridad en uno mismo pues son 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 increíbles ¿no? Yo sobre la misma pregunta creo que bueno creo que lo que te estaba de preguntar bueno ahorita está muy de moda entrar a las cámaras hiperbáricas porque la oxigenación y todo esto entonces no sé si a la hora de bucear y bajar hasta esas profundidades aumentas porque creo que si aumentas tus glóbulos rojos ¿no? y por ende este te haces más oxigenación también en el cuerpo ¿no? me imagino no sé tú eres el doctor no, no aumentas los glóbulos rojos porque los glóbulos rojos aumentan a las personas que vivimos como nosotros aquí en la ciudad de México en la que la concentración perdón se concentra más el oxígeno ¿no? como ¿qué es lo que pasa cuando entra uno porque está muy de moda entrar este a esas terapias de de cámaras hiperbáricas Albert parece que quieres preguntar y contestar déjale al doctor contestar algo muy importante con respecto a tu pregunta y es que tenemos que recordar que el oxígeno es un oxidante entonces ¿por qué envejecemos? por el oxígeno que respiramos eso es lo ¿por qué tenemos cáncer? por el oxígeno que respiramos si no si fuéramos organismos anaerobios que no nos dependiéramos del oxígeno nuestra calidad de vida y nuestra supervivencia sería mucho mayor envejeceríamos mucho más lento entonces esos son mitos los de la cámara hiperbárica no te hace más joven no aumenta tu oxigenación se han tratado los los tratamientos de cámara hiperbárica en infecciones por ejemplo en pies diabéticos en bacterias muy resistentes ¿por qué? porque son bichos que viven con hipoxia o con baja concentración de oxígeno entonces oxígeno hiperbárico los va a matar entonces a las células de nuestro organismo no le hace nada bien el oxígeno hiperbárico se oxida pero como lo explota uno está bien una preguntita con bueno que va también de la mano de esta pregunta vaya la redundancia pero desde el otro lado en lugar del beneficio ¿qué bueno qué parte negativa o qué le ves negativo hacia el cuerpo humano de practicar buceo tantas veces imagínate bueno más nosotros que estamos haciendo 500 buceos al año o este año un poco menos vamos a hacer pero usualmente hacemos eso aquí en playa ¿le ves algún efecto negativo hacia el cuerpo humano y si es que hay algún modo de revertir eso? el organismo tiene plasticidad entonces las presiones a las que se somete uno durante las inmersiones van haciendo que el tejido pulmonar se vuelva se va adaptando a eso se va volviendo como más elástico ¿no? esto no quiere decir que sea un beneficio es una adaptación a las condiciones a las que estás sometiendo a tu a tu organismo ¿no? entonces pero pero eso que dicen de la osteoporosis o cosas así ¿podría llegar a influir? ¿no? no definitivamente no no ok ok fue una discusión que tenemos aquí en el medio de interactores ¿no? como que hay que revertirlo con cierto deporte no sé con alguna otra actividad de impacto lo dicen ¿no? como para que los huesos todavía aguanten la osteoporosis la fijación de calcio depende de dos cosas de la vitamina D y del sol no tiene nada que ver la osteoporosis Fran siempre estaba muy preocupado de eso no, no te va a pasar nada ok ok sigo gustando 500 veces el año dichoso tú también creo que Javier tiene una pregunta adelante después siguen dos más Juan y Claudia Zamudio Claudia ya creo que ya te había dado el micrófono pero no sé qué pasó que te saliste pero ahorita te lo vuelvo a dar entonces adelante Javier por favor ¿qué tal? buenas noches doctor muchas gracias por toda la información yo tengo una pregunta tal vez un poquito más técnica nosotros hacemos mucho buceo técnico y he leído y he escuchado en conversaciones que el oído medio es particularmente susceptible a casos de enfermedad de descompresión con mezclas altas en helio entonces no sé si tengas algún comentario al respecto y si sí más específicamente lo que he escuchado es las decisiones sobre los cambios de gases y las tensiones del tissue pressure del gas en específico adentro del oído medio conforme vas descompresionando no sé si tengas algo que nos puedas comentar al respecto el oído medio tiene un gas y es un gas que es más rico en oxígeno que el resto del cuerpo ahora las mezclas con helio se usan para evitar los problemas ahí con el nitrógeno y cosas así honestamente no he leído nada al respecto en el oído medio y los buceos técnicos no 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 bueno entonces sigue Claudia Zamudio adelante por favor con tu pregunta hola buenas noches bueno hola mucho gusto y muchas felicidades mi pregunta la primera pregunta es si por ejemplo los principiantes que muchas veces por querer hacer la inmersión siguen descendiendo aunque tengan algún dolor en el oído qué probabilidad o qué qué accidentes pueden pasar con esta persona estando bajo el agua y la segunda bueno primero contesten esa por favor pues mira de acuerdo a tu curso de buceo dice que si te empieza a doler por poquito que sea no tiene que haber nada de dolor en el buceo empieza a doler poquito tienes que empezar a ascender ahora es responsabilidad de los instructores decirte que no hay ninguna prisa cuando uno está empezando a bucear desde luego hay gente que tiene mucha facilidad para compensar y hay otros para los cuales no es tan sencillo y tienes que ir bajando a tu propio paso de forma muy 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 despacia los riesgos de que te duela y por pena dices ya se van todos y yo sigo aquí me voy a forzar el riesgo es muy 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 alto es muy probable que se rompa la membrana del tímpano es muy probable que tengas un problema de vértigo y una persona que está empezando a hacer sus inmersiones te duele el oído empiezas con con miedo con nervios con un ataque de pánico pues está en riesgo hasta tu vida ¿no? entonces la inmersión tiene que ser sumamente despacio tienes que disfrutar tu buceo tiene que entender tu instructor que que no todos compensan a la misma velocidad te tiene que dar el tiempo para que lo hagas de forma adecuada y que tú lo disfrutes el chiste de tu buceo y de tu curso es que lo disfrutes que lo aprendas a hacer bien y que nunca tengas dolor y la experiencia va a ser muy buena si la primera inmersión te duele sangra la nariz te sangra los oídos te da vértigo la experiencia va a ser terrible y las posibilidades de que sigas con el buceo van a ser muy pocas entonces no hay prisa absolutamente de nada nunca nunca hay prisa para bajar disfrútalo y sigue con eso y hazlo con calma bueno tengo tres preguntas más de facebook una de ellas dice tengo una pregunta el oxígeno del tanque afecta a nuestro cuerpo si llevamos tiempo buceando no es muy fácil de responder depende de la concentración del oxígeno pero adelante por favor pues sí depende de la concentración del oxígeno pero aún hablábamos de las presiones parciales de los gases entonces aún el tanque que usas para el buceo recreativo normal que es aire común y corriente que tiene una concentración del 21% conforme vas descendiendo sigue siendo el mismo 21% pero la presión parcial del oxígeno va a ir aumentando entonces te vas a someter a los riesgos de toxicidad por el oxígeno entonces aún buceando con aire bajar a más de 40 metros la presión parcial del oxígeno sería el equivalente a si respiraras oxígeno casi al 90% y va a ser un gas tóxico Julián Flores adelante por favor con tu pregunta Julián ¿no está? no, sí pero aquí está deja si no tenemos aquí otras preguntas de Facebook de mientras Cristina Flores dice Julián ¿ya está Julián? pues lo pongo en on mute y no dice nada y se vuelve a... muy buenas noches este mi primera pregunta sería la membrana desde que está inflamada en grado 1 tendría que ser atendida por un médico o podría desinflamarse por sí sola yo pienso que debe atenderse por un médico las molestias van a ser importantes te va a doler el oído y lo vas a sentir tapado si lo que tenemos que hacer es tratar de regular la presión adentro del oído medio eso es lo que tiene inflamada la membrana del químpano si lo dejas así hay riesgo de que esa lesión persista y pueda dejar un daño permanente como puede ser zumbido en los oídos yo creo que sería buena idea tratarla con un médico muchas gracias ahora ahí vienen los de facebook son dos preguntas la primera Dalí Briseño una pregunta ¿cuáles son los procesos o etapas que se llevan a cabo si algún buceador asciende de manera rápida y tenga una descompresión pues si ascendiste de forma muy rápida y violenta también depende la profundidad pero pero el riesgo de padecer una enfermedad disbárica es muy muy alto entonces ya subiste muy rápido y se tiene que administrar en la embarcación oxígeno al 100% y llevarte a tener una atención médica profesional y valorar si realmente hay una lesión disbárica que amerite un tratamiento en cámara hiperbárica o sea un tratamiento que amerite solo vigilancia médica sin mayor tratamiento pero dependería mucho la profundidad a la cual estabas cuánto tiempo de inmersión llevabas en fin no sé si contesto la pregunta bueno siguiente pregunta Cristina Flores se tuvo un problema con los oídos tapados cuando empezaba a hacer inmersiones un poco más profundas mi médico me dijo que debería de seguir haciendo inmersiones ¿está bien hacernos a pesar de tener un problema de este tipo? y yo creo que lo importante pues es hacer una revisión médica de qué está pasando si hay una verdadera lesión anatómica que te está impidiendo hacer de forma adecuada tus actividades subacuáticas ahora creo que como comentábamos desde un principio no puede ser también mala técnica de compensación y lo importante es tener un adecuado entrenamiento platicarlo con tu instructor y que te enseñe las formas adecuadas de hacer una inmersión de espacio para que disfrutes el buceo de forma segura bueno otra pregunta más de facebook Saray pregunta ¿cómo ayuda el buceo a la salud mental? si tengo un problema fisiológico ¿puedo practicarlo? pues el problema fisiológico habría que ver de qué problema fisiológico se trata en cuanto a si es un problema psiquiátrico ver bajo qué tratamiento médico te encuentras si estás tomando algún medicamento ansiolítico cosas así hay medicamentos que bajan ¿cuántos psicóticos fisiológicos? los antipsicóticos hay medicamentos antipsicóticos que disminuyen el estado de alerta eso puede tener un problema en cuanto a la mala toma de decisiones bajo del agua eso puede poner en riesgo la vida de una persona entonces más bien habría que ver qué tipo de medicamentos son si son medicamentos que bajan el estado de alerta si no es así creo que el buceo puede ser una forma de terapia maravillosa es terapia es muy terapia otra pregunta este pregunta la diferencia de la velocidad de ascenso de 18 versus 9 metros por minuto ¿tiene explicación fisiológica? yo creo que lo más importante es que mientras que la velocidad de ascenso debe ser extraordinariamente lenta mientras más lenta mejor bueno y es el riesgo de una enfermedad disbárica ¿alguna pregunta más? sí yo adelante por favor este Antonio el título de tu ponencia este habla de mitos y realidad y no hablaste de ningún mito yo creo que el mito es que un problema más lo enfocaba sino este falta de conocimiento de las actividades subacuáticas por parte de muchos colegas tener un problema médico es un impedimento ya para realizar las actividades subacuáticas eso yo creo que es el mito la realidad es que hay muchos problemas médicos que pueden solventarse y mantener una persona buceando y disfrutando de esas actividades aquí tenemos una muy buena pregunta ángel pregunta si tienes un problema en el oído pero no sientes dolor al bucear a la larga te puede hacer algún daño es como qué problema en el oído ese ese qué problema sería verdad más que que es buena pregunta hay problemas incluso quirúrgicos por ejemplo no sé si se han escuchado de la autosclerosis es una enfermedad en la que la cadena de huesos se va fijando se va haciendo dura y va perdiendo una audición el tratamiento casi siempre es quirúrgico con el cual se reemplaza la cadena de huesos por una prótesis y eso ha sido pues motivo también de controversia entonces estás operado puedes o no puedes bucear y puedes o no puedes la literatura que 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 he revisado normalmente apoyan que pueda seguir seguir buceando pues si puedes seguir viajando puedes seguir buceando pero tiene que pasar cuando menos dos años para que se integre la prótesis de esta pedectomía de forma adecuada evitar que haya cicatrices o bridas que impidan que se mueva de forma adecuada y que pueda transmitirse una lesión hacia el oído hacia el oído interno pero creo que podría seguir buceando entonces si hay ruptura de plano no se puede seguir buceando yo es una pregunta no se puede o si se puede y es muy doloroso no no se puede definitivamente no se puede hasta que repares la perforación ¿qué sucede si sigues buceando por una ruptura? los cambios de presión y los cambios de temperatura van a provocar primero un vértigo muy muy intenso las posibilidades de que se infecte el oído son muy altas y las posibilidades de que un oído infectado se complique con un problema que esa infección se puede ir al cerebro o puede afectar parte del oído como este hueso que tenemos atrás que es la mastoides en fin se puede complicar de forma muy seria acabar en una cirugía muy grande y que definitivamente ahora si vas a perder las actividades de buceo hay cirugías en infecciones del oído que se tratan de forma quirúrgica y se hace lo que se llama mastoidectomía se fresa y se quita todo este hueso hay mastoidectomías que son totales que se deja totalmente abierto el oído es una cavidad de oído sumamente grande y no hay forma de regresar a tus actividades acuáticas definitivamente entonces si está perforado hay que tratarlo de forma adecuada muchas veces las perforaciones cierran solas pero no puedes bucear con la perforación a ver otra pregunta más ¿en cuánto tiempo se cierra la ruptura? depende del tamaño de la ruptura las rupturas puntiformes o muy pequeñas más o menos tardan 6 meses en cerrar pero siempre es bueno ir con un doctor antes ¿no? antes de volver desde luego porque hay perforaciones que no se cierran entonces tienes que hacer revisiones endoscópicas semanales o mensuales para ir viendo que eso vaya cerrando llega un momento al cabo de un mes que ves que la perforación sigue exactamente el mismo tamaño esa perforación no va a cerrar de forma espontánea entonces tienes que ir planteando una resolución quirúrgica una preguntita ¿cómo sabemos si es que se nos perforó o no? porque muchas veces también tenemos miedo de ir al médico sentimos como que el oído tapado ¿eso ya es una señal para ir o no? la membrana timpánica tiene dos funciones una desde luego es proteger o aislar el oído medio del exterior y la otra es conducir el sonido la membrana timpánica amplifica el sonido 5 decibeles entonces tan pronto se rompe la membrana pierdes esos 5 decibeles entonces el primer síntoma de perforación timpánica va a ser disminución de la de la agudeza auditiva escuchas un poco menos es una hipoacusia una perforación por que por un varotrauma va a provocar también un poco de sangrado entonces va a bajar la audición vas a tener quizás un poco de mareo y a lo mejor escurra un poco de sangre por el oído esos son datos de que es muy probable que se haya roto la membrana y en ese caso tendríamos que esperar 6 meses otra pregunta aquí en Facebook y si tengo una pregunta de la asma si tengo una si tengo una asma ¿puede ser un obstáculo para practicar el buceo y qué medidas tomar? Dentro de una de las que les puse es que una contraindicación absoluta para no bucear es un asma que no está controlado entonces tienes que tratar bien el asma tiene que ser un asma bien controlado y el asma bien controlado incluso tomando medicamentos es posible practicar el buceo pero tiene que estar bien controlado ok otra más en Facebook dice el problema que me refería en la pregunta anterior es que el oído chilla con sonidos altos no puedes aguantar los sonidos altos porque chilla el oído es el problema que tiene bien eso se llama ¿es una ruptura o qué es? no no necesariamente en términos médicos se llama eso acúfeno los los diagnósticos para el acúfeno hay que estudiarlo bien son muchos los datos del acúfeno ya habla de una lesión del nervio entonces el ruido es una ilusión de ruido o sea solo la persona que lo tiene lo escucha aunque tú te le pegues no va a escuchar ese ruido entonces una ilusión de ruido el buceo puede puede provocar que aumente la intensidad del ruido sí sí puede ser bueno aquí hay otra persona si una persona que fumaba mucho le afecta la presión en la profundidad de los pulmones sí desde luego dentro de las contraindicaciones absolutas del buceo teníamos algo que se llama el hipótesis de enfermedad pulmonar obstructiva crónica gente que guisaba con leña fumadores crónicos la elasticidad pulmonar es mucho menos y es una contraindicación para practicar buceo sí bueno a ver déjame ver si hay alguna pregunta más creo que ya ya son todas las preguntas este Benja quieres este alguna pregunta más no 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 todo bien acá ¿alguien más nadie bueno les recuerdo antes que nada muchas gracias doc muchísimas gracias gracias por esto muy interesante como siempre la plática del oído y más que eres este especialista en el oído yo recuerdo bien cuando empezaste tenías problemas de oído de hecho para para bajar entonces trabajamos bien tranquilitos y nos las tomamos así es como debe de ser siempre exacto muy tranquilo y llevársela poco a poco esa es la mejor ah llegó otra pregunta perdón Julián adelante este buenas noches soy yo de nuevo si tengo una muela con una amalgama por una caries y un pedazo de esta amalgama llega a caerse sentiría la presión en la muela y si es así a qué grado no si se cae la amalgama no vas a sentir absolutamente nada el problema es que quedará aire atrapado que no se que se afloje la amalgama que quede una burbujita de aire entre el diente y la amalgama y que esa burbuja de aire quede esté sellada que no salga entonces conforme vayas ascendiendo después de que estés terminando el buceo el aire se va a ir expandiendo y esa pequeña burbujita de aire se puede ir expandiendo entonces qué puede pasar que bote la amalgama y ni cuenta te diste o que sí empiece a provocar dolor cuánto dolor pues va a depender también del umbral uno que tengas al dolor y qué tan grande vaya a ser esa expansión o qué tan grande sea la curación que tienes en el diente pero creo que no que no te daría ningún problema ok pues muy bien este bueno las siguientes ponencias les voy a poner ya una contraseña para que no suceda esto y este y voy a cambiar los números también para que no suceda esto entonces va a haber un número diferente y una contraseña diferente en cada una de las ponencias en facebook live pues no se necesita nada pueden entrar directamente y también pueden hacerme preguntas por ahí con mucho gusto yo se las paso a la persona que está por la plática o al ponente este muchas gracias que estábamos platicando gracias a todos muy buen muy buen estudiante mío y este muchas gracias por la plática la verdad estuvo súper súper interesante la pasamos muy bien este algo más que quieras este para concluir nada les agradezco mucho la atención y no dejen de seguir estas estas ponencias de hecho si adelante tengo un comentario aquí porque este la oración de Jacques Cousteau que no podemos amar lo que no conocemos estamos fallando totalmente porque estoy viendo que todos los participantes aquí somos gente grande y no veo ningún joven por acá la única la única única forma que vamos a salvar el mar es si los jóvenes lo empiezan a amar nosotros ya estamos perdidos bueno buen punto buen punto creo que el objetivo de las pláticas que estamos haciendo también es como involucrar a más gente a gente jóvenes y que se interesen por tomar también cursos de de buceo y aprendan a disfrutar lo que tanto amamos todos nosotros vale bueno entonces ya cerramos la plática este muchas gracias doc si tienen preguntas por favor este me las pueden poner este directamente en la página de facebook ya mandé la liga pero la vuelvo a mandar es muy fácil es este facebook.com diagonal todos por el mar ahí me pueden escribir con mucho gusto yo yo este puedo responder o pasarle las preguntas al doctor este no se olviden que mañana tenemos una gran ponencia de Eli Martínez es en inglés va a estar muy interesante la voy a postear yo siempre posteo al siguiente día posteo todo en este youtube ahí va a tener subtítulos entonces pero igual si quieren este si quieren participar me pueden preguntar en español y yo con mucho gusto le traduzco a Eli y y el que me responda hacemos como una traducción simultánea este y pues ya tenemos muchos más gente muy mucha más gente interesada en participar que me da mucho gusto y la verdad este también tenemos muchos más oyentes que también me da mucho gusto y este pues vamos a seguir así con cosas muy interesantes para que ustedes sigan viendo este Benja siempre nos ayuda ya nos va a dar su ponencia la semana que entra va a estar muy interesante no sé si nos puedes decir un poquito de tu ponencia que es lo que vas a dar mira este la verdad creo que voy a empezar por conceptos básicos no sé la gente que está escuchando no sé los niveles ¿no? entonces este voy a empezar por conceptos básicos de de fotografía y luego voy a pasar de ahí directo a pues las diferencias con fotografía submarina y conforme la gente vaya queriendo digo puedo poner más puedo dar más ponencias ¿no? porque este obviamente gran parte hoy de la fotografía este digital pues es el revelado ¿no? este entonces pues todo depende del nivel de la gente este ya lo veremos con las preguntas ¿no? este pero la idea es pasar rápido sobre conceptos básicos de fotografía e irnos rápidamente a fotografía submarina ¿no? ¿Nos puedes dar tips para fotografiar para sacar mejores fotos y todo esto? sí, claro ¿será con el iPhone también se puede dar este algunos tips? o tiene o o yo no uso el iPhone yo oí que un iPhone ya es casi igual que una cámara ¿no? profesional mira este el iPhone tiene tiene muchas cosas que no tienen las cámaras que yo uso ¿sí? las DSLRs etcétera tiene un software impresionante ¿sí? que ojalá las cámaras los fabricantes como Canon y Nikon lo hicieran ¿no? la gran desventaja que he visto en esas cámaras porque me enseñan el teléfono dicen ve tú cargando 20 kilos y yo con mi teléfono ve la foto ¿no? y se ve preciosa la foto que tomaron ¿sí? y nomás le haces así tantito para agrandarla ya no es ya no ¿sí? pero sí sí voy a dar tips para iPhones también porque creo que mucha gente lo está usando y sería bueno que puedan tomar mejores fotos ¿no? y este yo creo que si vas a necesitar un par de ponencias igual te damos para dos este para que te metas más al fondo y no te tenga que restringir mucho en el tiempo ¿no? ok y no sé si Doc Doc ha ganado el doctor ha ganado varios este varios primeros lugares en en Amisú que es el concurso subacuático de aquí de México muchas felicidades estuvo exponiendo en 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 ¿qué fue Doc? en el en el Museo de Historia Natural me parece en el Museo Naval de Veracruz muchas felicidades y este espero que estés con Benja cualquier cosa este porque los dos son grandes fotógrafos este y pues muchas gracias a todos nos vemos mañana a las 7 a las 7 de la noche les voy a mandar este la siguiente ponencia ya les voy a mandar pónganse este truchas que les voy a poner una contraseña y este para para que no se metan todo el mundo nomás los que realmente están interesados para que les manden la contraseña me pueden este tengo Whatsapp y este me pueden mandar un mensajito por Facebook también y con eso les mando la contraseña bueno saludos y hasta luego muchas gracias adiós adiós un mensajito un mensajito